muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una actualización sobre el airdrop que está realizando el exchange coinsbit la promoción del airdrop terminó el día 25 de diciembre y los tokens serán tradeables a partir del día 1 de enero de 2020 aquí tenemos el contador la cuenta atrás que quedan dos días y 13 horas para empezar a poder tradear los tokens en este vídeo vamos a ver cómo se pueden vender o comprar diferentes cripto monedas dentro del exchange lo voy a hacer con litecoin he mandado un poquito de litecoin si vamos a saldo aquí puedes ver que me he mandado 0.22 litecoin para probar para que veas cómo puedes vender o comprar cualquier cripto moneda dentro de este ex es muy sencillo es igual que cualquier otro además de esto también vamos a ver unos puntos a favor y otros en contra sobre este exchange y sobre el airdrop que han realizado empezando por el puesto en el que se encuentra en coinmarketcap lo podemos ver listado en el puesto número 3 en la lista de todos los exchanges que se encuentran listados aquí aquí arriba puedes ver que hay 20.406 exchanges y coinsbit se encuentra en el puesto número 3 aunque esto pueda parecer muy bonito y algo muy positivo hacia el exchange también debes saber que esto se puede manipular muy fácilmente es decir los propios dueños del exchange pueden estar metiendo dinero y sacando dinero constantemente hacia el exchange para manipular los volúmenes de compra y de venta diarios es decir ellos mismos están mandando dinero sacándolo volviéndolo a mandar sacándolo volviéndolo a mandar para hacer que tenga mucho volumen hacer que tenga mucho volumen diario y que suba en el puesto de los exchange listados en coinmarketcap otro punto que no nos gusta sobre el exchange es el precio que le han puesto al token como ya sabéis el token vale 10 céntimos de dólar o se estima que saldrá al mercado con ese precio con 10 céntimos de dólar pero esto es algo que no pueden hacer ellos ni cualquier otro exchange es decir el precio del token lo tiene que poner el mercado y no puedes inventarte el precio que tendrá este token va a cumplir la misma finalidad que el token bnb de vainas que es principalmente ahorrarse las comisiones para los traders que estén operando dentro de este exchange por tanto si el exchange coinsbit fuera tan utilizado como el de vainas el token estaría obligado a subir de precio si volvemos a coinmarketcap podemos ver que el token de binance está en el puesto número 8 y actualmente tiene un precio de 13,76 dólares pero claro tenemos que ver que el supply total es de 155 millones de tokens a diferencia del exchange coinsbit el total de supply que tenemos es de un billón y medio es decir diez veces más que el exchange finance así que sabiendo estos datos podemos hacer una estimación de que si este exchange fuera tan utilizado como el de vainas el valor del token podría alcanzar aproximadamente un dólar un dólar y medio y aquí es donde entra una pregunta que me hace mucha gente que es si vamos a vender los tokens ya si sería buena idea venderlos ya esperarnos o qué hace bueno esto dependerá de cada uno de sus conclusiones personales y de lo que decida hacer si necesitas el dinero o no pero lo que está claro es que para hacer una venta tiene que haber alguien que esté dispuesto a hacer una compra es decir cuando tú llegue el día uno y quieras vender tus tokens alguien va a tener que comprarlos yo personalmente no conozco a muchas personas que quieran comprarlos al revés todos los que conozco quieren venderlos y cuanto antes y al mejor precio así que nada cada uno puede hacer lo que quiera pero para que este token suba de precio tenga un precio de por lo menos un dólar tendría este exchange tendría que estar a la altura de vainas lo cual no es ninguna tarea fácil en cualquier caso cuando llegue el día uno mi intención es venderla no quiero probar a ver si este exchange va a funcionar en un futuro o no prefiero como dicen aquí más vale pájaro en mano que ciento volando pero cada persona puede hacer lo que quiera esta es mi opinión yo siempre comparto mi opinión en los vídeos voy mostrando mis experiencias y mis conclusiones de lo que voy leyendo y de lo que me voy informando e investigando sobre las plataformas que voy siguiendo y ahora ya si pasemos a ver cómo podemos comprar o vender cripto monedas dentro de este exchange para ello tenemos que ir a la pestaña de saldo aquí puedes ver los tokens cnb que yo tengo como puedes ver tengo 55 mil 500 equivalen a 5 mil 550 dólares ojalá cobrar a este dinero pero no lo creo si llego a cobrar mil dólares ya estaré muy contento será una muy buena forma de empezar el año con mil dólares que seguramente los pasaré a bitcoin o cualquier otra cripto moneda que me interese y los holdearé a largo plazo pero aquí cada uno puede hacer lo que quiera los puedes gastar los puedes hacer absolutamente lo que quieras de todos modos subiré un nuevo vídeo haciendo la venta y haciendo un retiro así que nada para vender el light coin que tenemos o intercambiarlo por otra cripto moneda debemos pasarlo a nuestra cuenta de operaciones como puedes ver aquí está la cuenta principal y tenemos la cantidad de light coin que es de 0.22 en nuestra cuenta principal debemos mandarla a nuestra cuenta de operaciones para ello simplemente debemos pulsar esta flecheta que tenemos aquí donde dice transferencia y le decimos la cantidad en este caso la cantidad máxima para que mande todo el light coin le damos a transferencia y automáticamente ya lo tenemos en nuestra cuenta de operaciones una vez tenemos el saldo en nuestra cuenta de operaciones debemos ir a operar aquí arriba en la pestañita donde dice operar aplicamos aquí y nos aparecen diferentes pares para vender el light coin tenemos bitcoin ethereum dólares euros o estable coin yo en este caso lo quiero hacer por bitcoin porque me interesa la cripto moneda bitcoin entonces ya estamos dentro de bitcoin pero si quisieras venderlo por ethereum por ejemplo simplemente vendrías a ethereum y seleccionaría light coin y ya podría intercambiarlo por ethereum sin ningún problema en mi caso como he dicho prefiero venderlo por bitcoin porque me interesa más bitcoin así que volvemos a seleccionar bitcoin le decimos la cripto moneda en este caso light coin y ya podemos venderlo por bitcoin aquí tenemos la pestaña de comprar podríamos comprar light coin o vender que es la que a mí me interesa aquí arriba del todo tenemos el precio representado en satoshis podemos ver que un light coin son 581 mil 934 satoshis abajo tenemos la cantidad que vamos a vender vamos a darle al botoncito de max para que nos venda toda la cantidad que son los 0.22 litoshis abajo tenemos el total en bitcoin que vamos a recibir y por último tenemos la tarifa que nos van a cobrar que aproximadamente son unos mil satoshis si te fijas aquí nos dice un total de 133 mil 148 y abajo son 132 mil 1882 es decir la diferencia de esta que hay de satoshis es lo que nos van a cobrar por hacer esta venta le damos a vender y le decimos confirmar nuestra orden se ha creado y se ha vendido ya el light coin ya tenemos en nuestro balance en bitcoin y si volvemos otra vez a saldo ya lo veremos reflejado en nuestro saldo aquí lo tenemos bitcoin en nuestra cuenta de operaciones los 132 mil 881 satoshis que acabamos de comprar ya no tenemos nada en light coin y tenemos esta cantidad de bitcoin si quisiéramos pasarlo a nuestra cuenta principal para hacer un retiro sería tan sencillo como antes simplemente en la flechita le damos a la flechita introducimos la cantidad en este caso la máxima le damos a transferencia y ya lo tenemos en nuestra cuenta principal aquí podemos ver el saldo etcétera y poco más como acabas de ver es súper sencillo vender las criptomonedas dentro de este exchange es igual que cualquier otro de todos modos si tienes cualquier duda tenemos un grupo de telegram en el cual damos soporte para las plataformas que estamos siguiendo en el canal satoshi factory así que nada si tienes cualquier duda estaremos encantados de ayudarte a resolverla si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando este tipo de contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a regalar 35 dogecoins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle un like al vídeo y dejarme en el comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iremos entregando estos dos cosas muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto